Esta molesta ventana viene apareciendo durante bastante tiempo desde que instalé a mi suite de Adobe que contempla Photoshop, Premiere, After Effects y otros cuantos más y es bastante molesta porque simplemente aparece en todo momento y me trata de obligar a que inicie sesión algo que muchas personas que utilizamos los productos de Adobe no queremos hacer En este video les voy a mostrar a ustedes como eliminar a esta ventana para que no les aparezca más y simplemente para que no vayan ustedes a activar cualquiera de las aplicaciones por error Antes que nada quiero mostrarles a ustedes que es lo que puede llegar a ocurrir si nosotros quitamos o eliminamos a esta ventana Como les comenté hace un instante yo tengo determinado número de productos de la línea de Adobe y por tanto esto podría ser perjudicial Vamos a ver si es que alguno de estos productos principalmente con los que yo trabajo se siguen ejecutando luego de eliminar a esa ventana Hagamos la prueba simplemente con Adobe Photoshop Abrimos o lo ejecutamos Así que está comprobado que este se abre Vamos a abrir otro diferente Voy a abrir en este momento Adobe Photoshop pero la versión 2021 La anterior creo que era la 2017 En donde no estaba iniciada sesión de Adobe Cloud Ustedes pueden ver en la parte inferior de esta ventana que dice Adobe Creative Cloud Y aquí ustedes pueden ver que dice cerrar sesión Y es porque inicié sesión con esta cuenta Si elimino Adobe Cloud ¿Seguirá funcionando este paquete? Vamos a revisarlo En primer lugar vamos a explicar que significan estos dos botones El uno es salir, obviamente para hacer desaparecer temporalmente a esta ventana Y el otro que dice obtener Creative Cloud Esta ventana me sirve a mi para iniciar sesión o para comprar alguno de los productos de Adobe Así que la cierro, no estoy interesado en ella Si me voy al control panel ustedes van a encontrar aquí que existe todavía la función para desinstalar un programa Y justamente aquí está Adobe Creative Cloud Yo solamente debería darle clic botón derecho y decir desinstalar o cambiar Si digo sí, van a ver ustedes que no pasa absolutamente nada Ustedes pueden realizar esta operación 10.000 veces y no pasará absolutamente nada Así que la solución viene de la mano de una herramienta que anecdóticamente la proporciona Adobe La herramienta en cuestión es esta La que dice Adobe Creative Cloud Cleaner Tool Le damos doble clic ¿Qué sonidito que acaban de escuchar es porque se ejecuta con permisos de administrador? Decimos sí y esperamos ¿Qué idioma es el que entienden ustedes? Bueno, particularmente yo el inglés así que escribo aquí la letra E Y doy Enter Esta es una especie de advertencia de lo que podría ocurrir si nosotros eliminamos a Adobe Creative Cloud Yo le voy a decir que sí deseo eliminar así que presiono la tecla Yes Inmediatamente me sale un pequeño menú Cabe mencionar que esta ventana es aquella que antes manejábamos para comandos 2 Pero aquí lo estamos utilizando netamente para eliminar una o varias aplicaciones de Adobe La opción que nosotros tenemos que elegir es esta, la número 6 Porque hace referencia a Creative Cloud Only Es decir que solamente deseamos eliminar a esa aplicación o herramienta Y por tanto abajo en Choice debemos de escribir el número 6 Y luego Enter Me pregunta si quiero eliminar Adobe Creative Cloud Desktop o todo En lo personal yo elegiría solamente el 1 Porque no quiero tener la herramienta aquí, en el Desktop o en el escritorio Pero hay quienes recomiendan eliminar absolutamente todo Lo cual representa también a elementos que pudieron haberse guardado en el registro Así que voy a elegir 2 Y digo Enter Me pregunta si estoy seguro de borrar absolutamente todo Digo que sí, Yes Hola Ye Ahora me dice que espere solamente unos cuantos segundos Bueno dice que espere por favor hasta que Adobe Creative Cloud Cleaner Tool finalice Debería de aparecer aquí una ventana con un poco de información adicional Luego de esto voy a reiniciar mi PC porque la ventana que vieron al inicio se presenta solamente cuando yo reinicio el PC Dice que le de clic para salir de esta ventana o de esta herramienta Antes de reiniciar mi equipo yo podría ir también a Control Panel o Panel de Control Y nuevamente hacia el área de la desinstalación de las herramientas Y ustedes podrán darse cuenta que aquí ya no existe esa aplicación Es decir Adobe Creative Cloud Y por tanto no debería de presentarse en un próximo reinicio Yo lo voy a comprobar luego reiniciando el PC Y si es que no aparece la ventana es que el truco funcionó Y por tanto ustedes verán publicado este video Si es que el truco no funcionó lógicamente no verán este video Y ahora vamos a probar si es que sigue funcionando los paquetes de Adobe Es decir si es que se abren o no Le hacemos clic y ejecutemos a la versión 2017 de Adobe que tengo aquí Le damos clic para que se ejecute Deben tomar en cuenta de que todavía sigo conectado a internet Según se muestra el icono de la parte inferior derecha Y como lo pueden ver ustedes pues sigue abriéndose esta versión de Adobe Photoshop Ok, voy a cerrar y ahora voy a abrir el otro Adobe Photoshop Es decir la versión 2021 Que está acá Esto con el único objetivo de ver si es que la herramienta influye o no En la ejecución de su paquete de la suite Es decir de cada uno de los elementos que forman parte de la misma Que en este caso es Adobe Photoshop Que podría ser también Adobe Premiere, After Effects, Adobe Audition o cualquier otro diferente Como pueden darse cuenta pues está abierto Aquí están unos cuantos artes en los que he venido yo trabajando Y vamos a ver a quien ayuda Me dice cerrar sesión Es decir todavía está iniciada la sesión con esta cuenta En otro video posterior trataré de mostrarles a ustedes Por qué razón tuve que iniciar sesión en Adobe Creative Cloud Y eso es todo amigos Espero que les haya gustado este videito Que fundamentalmente yo creo que les puede servir mucho A quienes trabajan con toda la línea de Adobe Y que de una u otra manera No han sabido cómo hacer desaparecer a esa ventana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!